¡Buenos días familia! Hoy estoy empezando el vlog acompañada con Ashley y hoy es 25 de diciembre, el día después de Christmas o Christmas en Estados Unidos y espero que la hayan pasado increíble ayer, les deseo muchísimas cosas buenas y vamos a comenzar el día porque Ashley ya no me deja grabar. Hoy es día de recalentado y por acá tenemos el ponche y tamales. Y por aquí mi suegro está calentando más tamales pero en el comal porque están más buenos así. Y por aquí mi suegra hizo una salsita de cajete. ¿Quedó buena? ¿Sí? Aquí están mis tamales. ¡Buenos días chicas! Ya hoy es el no siguiente día, pero el día después. Ya no les seguí grabando porque pues realmente fue todo el día de estar comiéndonos recalentado. Pusimos un fogata ahí afuera y estuvimos así relajados todo el día. Entonces por eso ya no les grabé más. Pero hoy tenemos varias cositas que hacer, entonces por eso es que les voy a grabar. Ahorita vamos a ir a la tiendita que ya las he llevado donde compramos los pollos que tenemos que ir a comprarles comida. De ahí queremos ir a Best Buy que es la tienda de electrónicos porque Gigi de todas las niñas es la única que no tiene una tableta y siempre está como que préstame el teléfono, préstame la tableta. Y entonces le vamos, queremos ir a buscar una tableta para ella y de ahí queremos ir a Michaels, que Michaels mire que tienen 60 o 75% off y quiero irme a comprar un planner para empezar el año organizada. Yo tengo un planner que fue de todo este año donde escribía como las ideas de videos y iba anotando cositas. Entonces quiero comprarme uno para este año, para empezar el año organizada y así poder planear más videos y eso. Entonces ese es el plan de hoy y me las voy a llevar conmigo para que nos acompañen. Primera parada, done. Ya fue mi esposo a comprar la comida de los pollos. Y ahora vamos para Best Buy. Mi esposo les trajo unas snacks a las niñas. Mi amor, ¿saluda? ¿No ha saludado hoy? Oye, qué bolada, qué bolada, qué bolada. No, no me salió bien. Cánceras tú. Toma dos. Hola familia, ¿cómo están? ¡Feliz Navidad! Ya. Una pequeña parada primero porque tenemos hambre. Nos vamos a comprar una hamburguesa y para las niñas, chicken nuggets. Oh, chicken pollo sandwich. Y ya de ahí vamos a la próxima destination. No la escribí en la tienda, pero les voy a hacer el update. Fuimos por una tablet computer porque es una tableta que tiene el teclado y todo como una computadora pequeñita. Pero la que vinimos a ver había que ordenarla en línea y llegaba hasta enero 9, creo dije no. Entonces esta costaba un poco más cara que ya viene con también el teclado y un case. Pero alguien por ahí que no le puede comprar a una sola, no compró una, compró tres. Una para cada una. Porque Ailú para la escuela usa mi computadora y Hailey para la escuela usa mi tableta. Entonces pues sí necesitaban para la escuela ellas una y aprovechamos y le compramos una cada una. Saliendo de ahí, saliendo de ahí, pasé rápido yo sola a Michael's porque si voy con ellas, gasto más. Y les voy a mostrar el plan que me compré. Compré esta libreta que estaba en especial, que es como para escribir las ideas que tengas y eso. Viene como así como, se los enseño en la casa más a detalle. Pero es para, viene como con dibujitos en las páginas para que te puedas organizar más las ideas. Y compré este que estaba en especial, creo que salió como en 5 dólares. que este es el planner que vine a buscar, que es con las hojas así, para que yo pueda escribir mejor. Y tenían uno de princesa, que no sé todavía si lo voy a usar junto con ese o si se lo de Ailú para que se organice sus cosas de la escuela. Que se me hizo que está súper bonito, las hojitas de adentro tienen dibujos de princesa. Y ya vamos para la casa, porque ya gastamos más de lo que debíamos. Chicas, ya hace mucho rato que llegamos de la tienda, pero estaba tratando de limpiar y lavar. Y yo me encargué de limpiar el cuarto mío y el cuarto de las niñas, y mi esposo me ayudó poquito con el resto de la casa. No he parado de doblar ropa, de limpiar bien el cuarto, porque creo que esta semana, toda la semana voy a cuidar a la niña. Entonces cuando la estoy cuidando siento que estoy bastante ocupadita, y no me da mucho tiempo de hacer cosas. Entonces le dije a mi esposo, hoy voy a limpiar todo bien para que la semana me la pueda llevar como más leve. Les quería mostrar, vean, aquí tengo el montón de ropa. Espérenme, ahí está. Ahí tengo ropa que he doblado, me falta por doblar más. Les quería mostrar lo que le pasó a mi mesita de noche. Ahora que estuvimos enfermos, mi esposo se le ocurrió poner aquí el humificador y liqueó toda la noche. Estuve tirando agua y me jodió mi mesa, así que ahora las tenemos que volver a pintar. No estoy segura si pintarlas blanco o pintarlas negra y estas cositas ponerle unas doradas. Si la pinto blanco, las cositas van a ir negras. Si la pinto negra, doradas. Díganme ustedes qué piensan. Y pues sí, ya casi termino. Me falta nomás guardar estas cositas. Estoy pensando si decirle a mi esposo que pongamos el tapete de aquí. Como ustedes saben, antes teníamos un tapete que cuando a mi esposo le dio el virus, lo sacamos a lavar porque obviamente hasta el colchón limpiamos. Y ya no lo volvimos a poner. Entonces estoy pensando si poner ese mismo o tengo otro que es gris, pero más peludito. Si poner ese gris, no estoy muy segura. Dejen ver si mi esposo me hace caso. Y más bien si me hace parada. A ver si ponemos otra vez el tapete en el cuarto. Y si lo ponemos, ¿cuál de los dos? Y pues sí, ya solo me queda limpiar el baño. Acabar de sacar la ropa que estoy lavando para ya acostarme y relajarme para empezar la semana. Quiero ver si empiezo mi semana desde el lunes como con mis nuevas resoluciones. Porque como año nuevo es viernes o sábado, no creo que nadie empiece a hacer sus nuevas resoluciones un fin de semana. Entonces quería yo empezar mañana para que se me empiece a hacer hábito. Porque una de mis resoluciones es despertarme más temprano para tener como un tiempecito extra en la mañana para mí. Porque yo soy una night owl que me gusta dormirme tarde viendo tele. Y después en la mañana estoy procrastinando que no me quiero despertar porque estoy cansada. Y esa es la rutina de todas las noches. ¡Hola familia! Esa es la rutina de todos los días, que me duermo un poco tarde y después por la mañana estoy renegando que no me quiero despertar. Entonces quiero empezar a ver si me duermo un poco más temprano y empezarme a levantar más temprano también. Ya me voy a despedir por hoy porque ya es tarde, más tarde de lo que tenía planeado dormirme. Aunque es más temprano de lo que usualmente me duermo, pero ya me quiero dormir para poderme despertar un poquito más temprano. Y decidimos que no vamos a poner el tapete o la carpeta en el piso. Porque dice mi esposo que es mejor que se quede así para que así yo pueda desinfectar todos los días. Entonces pues vamos a esperar un poquito más para ponerlo. Y creo que eso es todo lo que les tenía que decir. Ya me voy a dormir para descansar y nos vemos mañana. Muchas buenas noches para ustedes y muchas gracias por estar aquí. Un beso enorme y gracias por ver. Buenos días familia, ¿cómo están? Me acabo de bañar y ya le preparé de almorzar, desayunar a las niñas porque se pararon un poquito tardecito. Entonces voy a aprovechar que mi suegra todavía no se va para casa de mi cuñada y voy a ir a recoger a la bebecita que voy a cuidar. Así que nos vemos cuando regrese. Ya llegué a bañar a Ashley. Ahora la voy a meter aquí un ratico en el chumper o bouncer para que yo me prepare algo de almorzar. Come on, Bubu. Open your leg. Abre los pies. Déjame ponerlas aquí. Pensándolo bien, nomás me voy a comer todo lo que le sobró a las niñas con mi café y las veo en un ratito. La cena de hoy es bastante sencilla. Hice una sopita mexicana con vegetales y voy a preparar unas tostadas de frijoles con queso fresco, crema y lechuga. Ya cenamos y mi esposo ya se quedó dormido. No es cierto. Estaba hasta roncando. ¿Estaba hasta roncando? ¿Dónde? ¿Estabas roncando? Estaba hasta roncando. Y ya dormía la bebé. Yo creo que ya casi vienen por ella. Vean. Ya está durmiendo y me quería poner a editar algunas cositas para el canal. Y si ya no les grabo más, las veo en el siguiente vlog. Muchísimas gracias por estar aquí, por el apoyo. Las quiero un montón. Hasta mañana. ¡Suscríbete al canal!